Hace 58 años se derrumbó la última dictadura militar de la historia de Venezuela. No se derrumbó por su propio peso, se vino abajo por la voluntad del pueblo, respaldado por la mayoría de las fuerzas armadas y por el esfuerzo diario de los partidos, especialmente el de acción democrática. Perseguidos, presos, torturados, los partidos políticos venezolanos de esa época, encabezados por acción democrática con el respaldo de los partidos Copey y el comunista, habían sido acorralados, pero no derrotados. Mantenían un constante y creciente movimiento clandestino, jugándose vidas y cárceles, y perduraron año tras año. Finalizando en 1957, la presidencia del general Marcos Pérez Jiménez terminaba su periodo constitucional y debía convocar elecciones, pero el general quería continuar en el poder y su gobierno inventó un referéndum. Lo llamaron plebiscito para preguntar al país si querían o no que Pérez Jiménez continuara mandando. Militantes y simpatizantes de acción democrática y los partidos URD, Copey y comunistas acudieron en mesa a votar. Pero el gobierno intervino al poder electoral y anunció un triunfo aplastante, obviamente falso, de los votos a favor del continuismo de Pérez Jiménez. El primero de enero de 1958, aviones militares despertaron a los caraqueños y un grupo de tanques avanzó hacia los teques. El alzamiento fue derrotado, pero la indignación militar por el fraude electoral continuó. El 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez y su familia, amigos cercanos, escaparon del país en el avión presidencial y Venezuela cambió para siempre. Durante 1958, no solo fueron liberados los presos políticos de las cárceles del régimen derrocado, sino que decenas de exiliados pudieron regresar a su país, Venezuela. En diciembre de 1958, se realizaron las primeras elecciones nacionales después de siglo y medio de montoneras y gobiernos tiránicos. Y las mayorías populares eligieron presidente a Rómulo Betancur, fundador y líder máximo de acción democrática. Así comenzó la democracia moderna en Venezuela, consecuencia de la rebelión popular que desató a comienzos de enero de 1958 y organizada y conducida por los partidos democráticos en la clandestinidad. Es la gran realidad venezolana por encima de dificultades, problemas, ajustes, injerencias extranjeras e imprevistos. Casi 60 años después, cuando una realidad democrática está siendo afectada nuevamente, acción democrática y partidos populares como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y otros grupos aliados en una mesa de unidad democrática han vuelto a rescatar el sentimiento democrático mayoritario y a poner en marcha la inteligencia, la capacidad y la voluntad firme del sentimiento democrático de los venezolanos que caminan. Hoy, 23 de enero del 2016, se conmemoran 58 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Una dictadura militar oprobiosa que persiguió, torturó y asesinó a venezolanos para mantenerse en el poder a toda costa, privilegiando a un grupo de corruptos que se robaban el dinero de todos, mientras la gran mayoría estaba en la pobreza. Con el final de esta dictadura, se iniciaron los únicos 40 años de gobiernos civiles que han conocido los venezolanos, en los cuales se modernizó e impulsó el desarrollo del país. Se sembró de democracia, solidaridad, justicia social e igualdad todos los rincones del país. En este día, ratificamos nuestro compromiso con la democracia, con sus instituciones, con su autonomía, con su independencia, para el correcto ejercicio del poder en beneficio de todo el pueblo venezolano. Manifestamos nuestra fe militante en la libertad y damos todo nuestro apoyo a la nueva Asamblea Nacional y al inicio del cambio que Venezuela quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!